REST UP BEATMAKER Una lacra rapeando haciendo que las melodías sean el menú del día Me tomé un tren de reel y recargué las pilas Ya mis temas no golpean gas, fuera los aniquila No soy el primero entre tantos raperos Pero compañero sigo siendo el mejor de la fila Ahora me siguen chamas que saltan como ranas En busca de que en una noche la lleve a mi cama Su novio al manezcama y cuando les terminan Le dedican mis temas de amor pa' que dejen el drama De nuevo presente con el puño en alto Apoyando unos cuantos que le están partiendo en el mundo del rap Guerrero con humildad, papá, porque aparte cantante Quien darle sigue siendo un oyente más Nah, ya estoy en la loma y si el güiro me asoman Se los parrandeo a punterrimas pa' que de ellas coman Mucho grupo en la zona cazando palomas Saltando sobre mi miembro como si fuera de goma Toma, le regalo mi pencil, también mi libreta Pa' que escriba sus rimas baratas y esas fantasías Ya no las necesito, ando fuera de ley Escribo desde mi iPhone 6, lo siento, me norma la mía Y va a guindar lo que es pay, porque se me ensuciaron Por un coñazo de trasero que a patie yo por ahí Le quita el polvo, vi la suela y dije Rela, no hay problema todavía, le quedan vida estos nai Si quieres pon la caja que yo pongo el bombo No uso lápiz mongol y hasta con el ruido de un motor Compongo, digo presente si me invitan Llego Harry, su barita es creepy Muchachos, falta la de Macondo El enemigo ya tocó fondo Bruja busque su escoba y lava en su boca Con jabón y soda que Nada se puede hacer por más que se esfuercen Seguir haciendo coros que no pasarán de moda Esto se llama rap, al que no lo conoce Mi amigo desde los 12, el género que la descoce En el 2013, producto del barrio En el 2014, versión one, acá el de las mil voces No sé si prefieren a Kim o a Darlene Jose Y los que no me tratan, eviten el roce Si van con interés de subirse en mi coche Hábleme claro y damos una marivuelta por la noche Los dueños de la marca que me patrocinan Ni se imaginan lo que estoy preparando en la cocina Alisten la tarima que vamos pesimores Que vienen rimas pa' tu día a la vecina en la esquina Money, M-A-L-D-I-T-O Te repito, no te necesito Como el simio sabio Hacio más clarito, te lo explico Toda la mierda que en contra de usted yo he escrito Porto un gaño de criminal con el cual puedo hacer Que se erice la piel de una mujer sin tenerme que ver Un falsete guardado, mi brazo apartado Pa' los temas de amor que a veces fluyen por las noches sin querer Hablan mal de mí, me saludan al día siguiente Aquellos que me dicen quién somos la misma gente Se hacen los decentes, te acuerdas ignorantes Y cuando estoy en la tarima siempre lo maman de frente Descoñete la adolescencia con un tema Esos tal underground que por cien views se creen los que frao Y no llegó el que pago, el flaquito tatuado La corriente que arrastra pa'l infierno a los bacalao De nuevo el de la voz aguda El que suena sin ayuda, el que se desplaza el sazón de la masa Habla pa' ver qué es lo que pasa Y el Dalin presente, reportándose desde la casa negro Check, check it down Julio Briceño en los controles, motherfuck Julio Briceño en los controles, motherfuck Suelta a la que ya camina Pum Presente El que es mi sitio Ha 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 Gracias por ver el video